También lo que dicen, ¿no? Ah, la violencia. Nos preocupa mucho la violencia. A ver, la violencia. 24% menos. En delitos del fuero federal. Adelante. 20% menos. En homicidios. Que no son tracoyos. Ni tamalitos de chipilín. No. A lo mejor ahí en tu periódico sí maquillan. Y este, nosotros no. En tu medio a lo mejor maquillan. Aquí no. Pero los independientes son muy mentirosos. O sea, no, la mayoría. Se dicen independientes y son independientes de la verdad. Independientes del pueblo. Estoy en ese café. Jesús, por favor. No, pero está bien, hombre. Así es, así es. Hay que polemizar. ¿Por favor, está bien? ¿Por favor, está bien? ¡Gracias!